Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este corte informativo, donde les mostraremos lo más importante de México, el mundo y los deportes. Gilberto López Astudillo, alias El Gil, uno de los principales implicados en la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, fue detenido por elementos federales en Taxco Guerrero. López Astudillo es el presunto jefe de sicarios de la organización delictiva Guerreros Unidos. La canciller Claudia Ruiz Macié informó que los seis mexicanos heridos durante un ataque por las fuerzas de Egipto ya salieron del hospital. Junto con sus familiares, la secretaria de Relaciones Exteriores y la delegación de funcionarios que la acompañan partieron del aeropuerto de El Cairo y llegarán a México este viernes. El escritor, poeta y novelista chiapaneco Heraclio Cepeda, murió esta madrugada a los 78 años. El presidente, Enrique Peña Nieto, lamentó su deceso. En Chiapas se le realizará un homenaje. La Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado ratificó a Agustín Carstens como gobernador del Banco de México por un segundo mandato de seis años. En el mundo, en las últimas 24 horas entraron a Croacia al menos 7 mil refugiados. Autoridades de este país dijeron que ya no tienen capacidad para recibir a más. Por ello, a partir de este jueves, el ejército protege sus fronteras. Y en los deportes, esta noche inicia la semana 2 de la NFL con la visita de los jefes de Kansas City a los broncos de Denver. Ambas escuadras iniciaron la temporada con triunfo ante Houston y Baltimore, respectivamente. Gracias por acompañarnos en este corte informativo. No se pierda México al día.